bienvenidos a un nuevo vídeo que el canal de pablo fontiroix avanza la tarde son las 15 y 17 horas este 18 del 10 del 2021 se habrán dado cuenta en el canal de youtube que he ido subiendo información y vídeos que la producción externa ha estado enviando y también muchos de los que están visitando arroba pablo fontiroix 1 en instagram están dándose cuenta de algunos hechos noticiosos llamativos la situación en el centro de santiago todos los accesos prácticamente cortados tenemos luchadores sociales que están obviamente en plaza baquedano estamos juntando material como les había dicho sobre estos tipos que están destruyendo el barrio también tenemos patriotas que están entregando bebidas isotónicas y aguas en las comisarías eso es sumamente importante y muchas gracias a todos ellos tenemos vídeos de la moneda completamente fortificada el cop alrededor de la moneda también custodiando la zona los patriotas de la producción externa enviando material hemos sido testigos de un llamativo móvil que estaba entre recorriendo plaza baquedano con unas banderas rapanuís con unas banderas de méxico por lo que llamó la atención de varios grupos de patriotas que están custodiando sus locales comerciales y ya se alertó a carabineros al respecto este auto es de antofagasta y corresponde a una empresa de servicios y equipamiento así que los datos ya se han entregado a carabineros para que los mismos puedan verificar a los ocupantes por supuesto de ese móvil hemos recibido también fotografías de temuco que está en completa tranquilidad frente a la oficina del delegado presidencial temuco se encuentra en tranquilidad y hemos recibido también vídeos del lumpen trasladándose a plaza baquedano estos vídeos están siendo compartidos en grupos de telegram de estos grupos de antifas y de izquierda de raica casi todos niños en su gran mayoría hay que decirlos todos adolescentes y todos menores acá está el vehículo que les decía que estaba con banderas mexicanas y de rapanui y chilenas así que el vehículo ha sido identificado por un grupo de patriotas que está custodiando la zona y obviamente ya se ha alertado a carabineros sobre estas personas porque hay muchas otras personas que llamativamente están sacando fotografías a distintos locales comerciales en la zona a esta hora les comento que muchos los reportes que estamos recibiendo y que estoy recibiendo personalmente hay muchos locatarios en el barrio san borja y en la zona cero de santiago y en el centro de santiago dentro de sus locales comerciales preparados para custodiar sus lugares de trabajo lamentablemente no han podido grabar a personas que están vestida de negro foto a fotografiando estos locales y grabando estos locales para no exponerse a ellos muchas personas afroamericanas con las famosas cadenas color oro me dicen acá las entradas de muchos locales ya han sido blindadas me está diciendo esta fue esta fuente desde el centro de santiago y me están diciendo que ellos están dentro con equipos de extinción de incendios y preparados para repeler cualquier intento de saqueo me informan que ya hay movimiento de personas trasladando fuegos artificiales en la zona de plaza vaquedano y estas personas me están diciendo que ellos no dejarán que esta juventud de cristal les arrebate años de trabajo están todos preparados es realmente fuerte el leerlos sé que ellos están están viendo constantemente los vídeos que yo subo y déjenme decirles que muy fuerte saber que ustedes están ahí y uno está relatando desde acá dios quiera que no pase a mayores pero quiero que todos sepan de que hay personas que están dentro de sus locales y que no van a permitir que está como dicen juventud de cristal les arrebate años de esfuerzo y de dedicación espero que quienes estén viendo este vídeo lo compartan no por un ego personal sino que por poner en sobreaviso a todos los habitantes del lugar a todos los que están coordinados todos juntos tenemos que defender la patria todos juntos tenemos que defender las libertades y todos juntos tenemos que defender la libertad le agradezco a todos los que se han comunicado al más 595 981 756 400 ese es mi whatsapp personal lo voy a dejar en los comentarios también para que estemos en constante comunicación sobre todo el día de hoy que será un día complejo para todos y nada más que recordarles y creo que no no muchas gracias a todos a todos y a cada uno de los que en especial el día de hoy han aportado para lo que es el rally patriota en 16 días más que estaré en chile comenzando la batalla cultural en terreno a johannes kaiser con el que ya estamos de buenas migas y estamos decididos a defender la libertad alexis lópez al comandante crespo ya saben que mi trabajo es una batalla comunicacional que no se financia con dinero de los políticos fundaciones o ng ni con sus impuestos este trabajo se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas que valoran mi trabajo si quieren colaborar económicamente conmigo lo pueden hacer en los links acá abajo junto a los comentarios de pago fácil para los que están en chile a través de crédito débito de paypal para los que están en el extranjero y se quieren ir enterando de todo lo que está pasando y patrón te puedes hacer mecenas mes a mes aportando quiero explicarles que no voy a poder subir todos los agradecimientos como lo hago porque hoy precisamente estoy concentrado en las informaciones pero quiero agradecerle a los usuarios que han aportado voluntariamente a través de pago fácil a las 9 y 50 9 55 10 02 12 y 54 14 y 41 y 15 y 16 horas muchas muchas gracias a todos momento de tensión momento complejo seguimos informando